¡Suscríbete al canal! ¡Siempre está grabando este hombre! ¡Lo sabía! ¿Aquí? ¡Los que hayan pasado crono, por favor! ¡A aquel lado del camino! ¡Ya está, ya está! ¡Me voy a cortar estas camas! Hace un baile de disfraces ahí Se está empezando a jugar, ¿eh? ¡No verás nada! El condo.. Por la cinta que ya parece que es calcron Pero... El condo me parece bien Un condo siempre es bienvenido El plazo derecho, ¿no? Yo me lo he puesto a la derecha, ¿no? Otra vez. Hola. Hola. A ver, ¿quién me cae mal? Bueno, señores. ¿Atención? Sí. No, no. Capitán, arma. Encepción. Bueno, ante todo, bienvenidos. Empezamos el retrasillo. Por favor. Todos tenéis mapa, ¿verdad? Y todos tenéis dineramen. Bueno, ahora mismo, si miráis el mapa, estamos en la zona de seguridad. ¿De acuerdo? Una chincheta con zona de seguridad. La zona de seguridad es todo este tramo de aquí. ¿Vale? Esta zona es para limpiarse las gafas, descansar, fumar. El que quiera fumar, hay una botella ahí, sobre todo. El que quiera fumar, que venga aquí y deje la colilla en la botella, ¿vale? No se puede fumar en el terreno de fuego. ¿Vale? Entonces... Para aquella zona de allí, se van a ir los de libertad. Que vienen a ser aquellos hombres de allí. Para la zona del fondo, se va a ir de ver que somos nosotros. ¿Vale? ¿Alguien se ha leído el guión? Sí. Espera, espera. Bueno, es un sinóptico. Espera, 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 sume. Primero de todo, esta partida no es una partida como todas de ir corriendo por ahí, matar, corre, veta el respawn, vuelve, corre, vuelve a matar y todo el rollo, ¿vale? Este terreno es un poco chunguillo, es muy durillo a veces para las piernas en algunos tramos, ¿vale? Y hay que tomárselo con mucha calma. ¿Por qué? Porque los respawns en esta partida están pensados que están relativamente de punta a punta y son de uso limitadillo, porque si te enganchan esta zona vayas a resucitar, pero por eso vamos a coger tres sanitarios por equipo, ¿vale? Y luego hay unos recursos médicos que se pueden comprar. Comprar con dinero o comprar con artefactos. No sé si habéis leído o escuchado lo de los artefactos. Los artefactos son unas piedras que tienen unas propiedades, son un color fosforito y hay que ir recogiéndolas. A medida que nos las encontremos, pues las vamos recogiendo. Si a un tío se lo cargan, le pueden saquear el dinero y los artefactos. Están obligados a darlo. Es decir, si yo te mato a ti, eh, venga, dame lo que lleves, mierda. Pues me tienes que dar al menos un artefacto o pasta y lo que lleves. ¿Vale? Es obligatorio. Es obligatorio dar lo que lleves. Es obligatorio dar lo que lleves. ¿O algo? Al menos una piedra o al menos un billetillo. Pues si no tienen nada, nada. No tengo nada. No tengo nada para ello. No tengo nada para ello. No tengo nada para ello, tengo para comer ni nada. ¿Vale? Una ayuda. Muy importante también. El tema de los límites del terreno. Este terreno es un poco extraño porque se juntan con otros terrenos y ese bosque y dices mierda. Sobre todo fijaos muy bien en el mapa, ¿vale? Esto digamos que sería límite hasta donde se termina el camino y luego corta así en diagonal hacia abajo. ¿Vale? Que sería... Pues ahora mismo estamos así. ¿De acuerdo? Yo me meto por este camino y corta en diagonal hacia abajo. Hay mucho terreno hacia allí. Está todo el terreno de aquí abajo, que es toda esta parte de aquí. Y este lado de aquí, que se ve a la izquierda del mapa, es todo aquel bosque que se ve al otro lado de la zona de seguridad. ¿Vale? Todo esto de aquí es terreno. ¿De acuerdo? Sobre todo lo que os he dicho, que es muy importante, y lo repito las veces que haga falta, tomadlo con calma. Si corréis mucho vais a acabar reventados. ¿Vale? Más cositas. El tema de los Stalkers. Los Stalkers son una facción que son unos tíos que saben más de lo que aparentan. Son unos tíos sucios. Son unos tíos laceros. Pero, no es que sean aliados, pero son más o menos algo así. A mí, como grupo, que somos para aquí 11 creo, y aquí que son 12, me interesa tener aliados conmigo. Porque me interesa derrotar a estos pedazos de cabronazos. A mí también, somos más, pero me interesa tener aliados. En algún momento dado, si yo veo un Stalker pululando por ahí, le puedo pedir información sobre alguna misión, o le puedo comprar sus servicios. Oye, si te doy 50 rublos, ¿qué tal si nos echas un cable? ¿Pueden afectar o no? Los Stalkers no llevan brazaletes. No llevan brazaletes y van a estar por el campo. Obviamente, si yo le disparo a uno de ellos, cuidado porque me lo puedo poner en mi contra. Y no me interesa. Hostia, ahí está el Snake, no me jodas. Vaya que lo sepáis. Ahora ellos. Si ellos nos disparan a nosotros, para coserlos. El mismo cara de nuestro equipo y... No pasa nada. ¿Vale? Luego. Vamos a hacer que el Snake lleve todos antes. Sí. No, pues cuidado con el Snake, que es un poco... Mátalo nuestro equipo, ¿eh? A ver. Para que no lo sepa. Para meternos un poquito en el rol. La facción de libertad lo que quiere es que la zona radioactiva, la zona de los Stalkers, sea completamente libre, que sea libre mercado y demás. Quieren comerciar con todos los productos químicos, quieren comerciar con todo. Quieren que todo sea libre. La facción de deber, obviamente, somos como la policía. ¿Vale? No me jodas. Digamos que somos gente que queremos proteger lo que es la zona radioactiva del exterior. ¿Vale? Es un poquito para meternos en el rol. Y los Stalkers, pues son tíos que son como mercenarios. Van pululando por ahí. De todas formas, Sara, cuando nos vayamos a cada bando, os explicaremos más bien lo que es el tema de las misiones concretas, ¿vale? Se va a dar una misión principal, ¿vale? Y el resto de misiones se van a ir descubriendo según el camino. Y los Stalkers pueden darnos misiones. A lo mejor yo me encuentro con un tío y le digo, eh, ¿sabes información de algo? ¡Hijo de perra! Si me das 50 o 500 rublos, lo mismo te digo algo. ¿Vale? O sea, que no es una partida que haya muchas misiones y digamos, pues voy a hacer esto. Sino que tenemos una misión principal y van saliendo. ¿El dinero es transferible? Es transferible. No, pero, o sea, un colega necesita 100 rublos. ¿Pero por Paypal o...? Sí. Dinero tiene que circular. ¿Paypal? Una cosa que sí adelanto. Hay muchas misiones que están repartidas por ahí. Pero ahora de momento solo tendremos una, ¿vale? Según vayan pasando las misiones ya iré contigo. ¿Puedes pagar con tarjeta? No. Hay un traidor. Ya empezamos. Hay un traidor. Vale, que lo sepáis. Ahí lo dejo. Gira el afrodo todos. Con dichos traidores disparáis. Claro, el traidor. Va diferente a todo el mundo, tío. Es verdad. Es el traidor disparable. Es el traidor. Es el traidor que va de acto. Es la forma de seguridad. No saquéis las gafas en ningún momento en la zona de seguridad. Es esto de aquí. Si tenéis que hacerlo para cualquier cosa. ¿Vale? Acordaos de la distancia de seguridad que es muy importante. A menos de 5 metros. 6 para 15, 20, 25, 30 según la réplica. Muy importante, ¿vale? Que nadie pase de los límites del camino. Y bueno, el tema de sanitario supongo que está claro. A mí me matan. Me quedo en el sitio. No hablo porque los muertos no hablan. ¿Eh? Llamo al sanitario. Si el sanitario no viene en 5 o 10 minutos, me tocará patear al respawn. Eso es lo malo. ¿Vale? Pero como tenemos 3 sanitarios por equipo. Obligado a esperar. Y luego también podemos comprar más recursos médicos a los stalkers. Ya se puede repartir más la cosa. ¿El sanitario os cura el sanitario? Una preguntita. ¿Un sanitario puede curar a un sanitario? Ahora ves, esta es buena. Otro sanitario puede curar a un sanitario. Elip, ¿obligado a esperar o si ves que sabes que no te van a curar? Si sabes que no te van a curar, te vas. Otra cosa. Para amenizar el tema de las muertes. Si yo soy sanitario y me han matado, puedo pedirle a un amigo que me cure. Le doy mi cinta, me cura y sigo. ¿Cómo, cómo, cómo? Es molón. Eso es mucho mejor. Me matan a este sanitario. ¿Qué pasa? ¡Cúrame, cúrame! Yo vengo, me dice cómo se hace, le doy una vuelta de cinta y sigue jugando. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los spawns están muy lejos. ¿Vale? Yo voy cojo pero... ¡Vale! Tres que tienes el spawn cerca y el sanitario lo mira, cinco minutillos y el respawn. ¿Vale? 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 Es una vuelta de cinta y lío. ¿Vale? Bien esperar, ¿no? Bien esperar. Tendría que comentar, por parte de los Stalkers... ¡Eh! 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 Por favor. Relacionado con esto del sanitario, que los Stalkers, mientras que no sean enemigos, es decir, mientras que no se hayan puteados o tal, o caigan mal, pues si alguno muerto os pide, por decirlo de alguna manera, oye, curame tal, no sé qué, pues oye, curame te doy un par de rublos, toma lo que tengas aquí, ¿sabes? Pues, podéis acceder o no. Yo no te curo. Te doy un poco, muévete aquí. Yo no te toco ni con un palo. Lo digo porque, bueno, si hay rollitos y tal, pues se pueden volver de favor luego, más tarde. ¿Entiendes? Que te mola, cura y te cura. Esta partida es mucho de ir repartiendo dinerito, comerciar con piedras, ¿eh? Información, saquear... Es muy de vivo, esta partida es muy de vivo, ¿vale? Mucha calma, sobre todo. Y los Stalkers, una cosa que no he dicho, es que pueden resucitar en cualquier base. Tanto en libertad como en deber, los Stalkers pueden resucitar ahí a cambio de algo. La zona de... Si no hay nadie allí... Libertad. No, la zona de Bosque Rojo es la que tiene que ir con más cargas. Más cargas. Por ejemplo. Sabéis cuál es, ¿no? Es ese bosque que hay ahí. Luego, tenéis que tener muy claro que aquí cada uno tiene sus misiones. Es decir, por el tema de los Stalkers, van a estar purulando por ahí porque tienen sus cosas que hacer. Podemos seguirles, podemos extorsionarles... Voy a andar así tres pasos y me voy a encontrar 30 detrás. Ahora, cada bando se va a ir a su base y os explicaremos el tema de las misiones concretas, ¿vale? Vamos a tener la deberia libertad. Los Stalkers se están quedando un poco de aquella manera, ¿eh? Un poquito de silencio, por favor. La organización lleva el canal 313. Siempre vamos a llevar este canal para comunicarnos entre nosotros. En cada equipo va a haber un tío que se dedique a... Oye, pues, eh... Al jefe de equipo. Mira, hemos conseguido esto, no hemos conseguido lo otro. ¿De acuerdo? Pero nosotros estamos comunicados. Quien quiera comunicarse con nosotros puede cambiar al 313. Oye, organizador. Me he encontrado con una persona que me ha disparado un metro. Se le pregunta a Nick. Se le mira y a esta persona se sanciona, ¿vale? Muy claro, quien no cumpla las normas será expulsado de la partida. Esto lo digo ya. Ya lo veis que tanto a Shack como a cualquiera será expulsado de la partida. ¿Vale? Las normas están para cumplirlas. Hay que ser muy severo en este... En esta especie. ¿Vale? Y ahora... El tema... Fumar solo aquí, ¿no? Fumar solo aquí. La Biblia. ¿Vale? Ahora cada equipo se va a ir con su jefe de equipo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver, a ver! ¡No se! ¡Vaya! ¡Mi cuarte! ¡Rs! ¿Qué he hecho yo con mi cuarte? ¡Que he hecho yo con mi cuarte! Respawn de uno, ¿vale? Directamente si morís, si llegáis aquí ¡Suelta eso! Podéis volver De buen principio el respawn solamente habrá Este, con lo que la camioneta puede ser chunga Por eso el rol del médico Que se puede curar entre ellos, puede pasar la cinta a otro Y variantes, principalmente los médicos Mirad de mimarlos un poquitín ¿Vale? Bueno, pues nada, bienvenidos a Libertad ¿Vale? Podéis ir para el pueblo y variantes Sácate el mapa Libertad, necesitan un segundo Cambiarte un momentito el punto En vez de la zona de aquí Calcular que estamos aquí realmente He oído un pequeño fallo La zona de libertad es esto de aquí Realmente donde estamos Es al final de la actividad del camino Efectivamente, aquí, donde está un buen masijo Que estamos ¿Vale? Si queréis marcarlo o algo Nuestro principal objetivo Ahora por ahora será El laboratorio X18 Vamos a por el... ¿Vale? Tenemos que llegar y mantenerlo No sabemos muy bien lo que hay ¿Vale? Sabemos que es un punto importante de ver Y lo tenemos que conseguir ¿Vale? ¿Dónde está la base? ¿Está allí? Calcula, donde está la base la tenemos aquí lo saco Un poco más al bosque Un poco más cosajos ¿Vale? El objetivo de ahora es X18 Hay que llegar y clavar ¿Vale? 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 ¿Clavar una bandera? Efectivamente La bandera azul que tenemos La tenéis que clavar donde el X18 ¿Vale? Eso consta... Eso representará que ya es nuestra ¿Ese es nuestro primer objetivo? Y de ahí igual mantenerlo Mantenerlo ¿Vale? Un principio X18 Será mantener el X18 Y luego más adelante Tenemos que pensar y ir al X16 Si al final de la partida Mantenemos los dos laboratorios Ya hemos ganado Nuestro objetivo principal Son los dos laboratorios Lo que luego ya pase Variantes y de esto Ya depende ya De la situación O de los Stalkers En el bosque rojo No tenemos que entrar para No, en el principio no Pensamos que rojo Serán misiones más alternativas Que irán apareciendo Nuestros principales Los dos laboratorios Son reconocidos como casetas Un poquito así como derruidas ¿Vale? En el laboratorio X18 Que tenemos que mantener Según se dice Habrá cierta información dentro Y cierto dinero Que también pues estaría bien Mirar de recordarlo ¿Vale? ¿Los artefactos Se deben traer aquí? Los artefactos En el principio sí Se deben traer aquí ¿Las piedras como son? Piedras pintadas de color verde Vale Se recorrerán Es como un verde rojizo Sí Posforito Vale, recibido Señores ¡Inpiencen la partida! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! No va, ya no lo puede enganchar. Bueno, esperamos un momento, esto ya no es importante. Mierda. Ciñate la trincha. ¿Esto es más tira? Justamente la línea, pero por esta zona. En un árbol se desmonta solo con esto, para que no lo dijera. Tiracho, podéis acercar el misil a base. Repito, podéis acercar el misil a base. A base allí. A base del respaldo. ¿Objetivo prioritario o don? El slip nos ha intentado comprar. Confírmame si es un objetivo prioritario. Cambio. ¿No me escucha? Yo te he oído. Arma, confirma si es un objetivo prioritario. Cambio. ¿Entonces no vamos al misil? Pregunta. ¿Vamos por el misil o no? Armas de Rans. Es que claro, esta vallada es subir aquí a las 7 y ahora. Vamos a por el 16. Voy yo a que sé dónde está. Lo cojo y me lo llevo. Mi misión y ya está. Y vosotros... Muerto. ¿Muerto? O los dos. Muerto los dos. Cura, cura, cura. 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 Yo estoy muerto. ¿Rachel? ¿Quién está vivo? ¿Rachel, médico? ¿Médico? A mí me hemos matado. ¡Curri, curri, curri! Run, 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 run. ¿Qué es la pena? Sáquéalo. Sáquéalo, pinacho. Ya, ya, ya. Yo, yo, yo. Yo. Me abandona. No, pero no. Vas de luto. Que lo sepas. Tus compañeros muertos. Estoy grabando, ¿eh? No estoy apuntando a nadie. Te copio, adelante. ¿Cuándo has respondido o no? Aquí, cóndugo, adelante. Viene Albert, Tony, conmigo. Sí. Estoy con cuándo, estoy con cuándo. Confirmo, que está conmigo. Confirmo, que está conmigo. Sí. Sí. Aquí, Arma. Te digo, a vos y a tres Starker. Que irán a la ejecución que van a acompañar a la X16. Nos ayudarán para acceder a la X16. Venga, vamos a ver. No, 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 no. ¡Porto! ¡Vale! ¿Cuánto me das? Un gracias muy grande Por ser tu 50 Un gracias muy grande Gracias Rundel Lo prometido ¿Qué pasa? Utilizo el dinero para comprar tabaco Estás estipulado en el juego El libre mercado, ¿eh? Sí, sí ¡No, hombre, no! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre! Voy a presentar que es un poquito traicionero Més a cómo de cepillar No perdis la vista Y las ganas Esto lo hemos encontrado por un sitio Y no jugarás Es que iba a ir a jugar Pero justo cuando iba a salir Me ha venido la Lian Con dos maletines bastante contundentes Y he dicho Como que me había parado ahora a abandonar Y es lo que le he dicho He hecho un boquetillo, he guardado piedras debajo de papeles Los maletines detrás de árboles y todo Por si llegan En teoría esto sí Aquí sí que pueden coger Pueden entrar en base y pueden llegar a coger los objetos Sí, sí Ya te digo, han venido a negociar Y lo he escondido todo Porque si no empiezan a rapiñar y tal ¿Las dos latas aquellas? Sí, se las han sido negociadas Las se puede esconder eso ¿Pero no eran importantes? No, lasas no, son objetivos Hay un montón de partidas Lo importante es lo que hay detrás de árboles Eso es lo importante Ya te digo, aquí porque Nicolai ya pisó el papel Es tan patoso que me pisa el papel Y le ha pisado la piel Se han dado cuenta que había dos Que se le ha dado una pequeñita Pero sí, sí ¿Han venido aquí a la base? Venido aquí a la base a negociar Y es lo que he dicho He negociado que nos ayudarán hasta X16 llegar Y a cambio nos quedamos dos laboratorios La información del espía Y ellos se quedan todo lo que encuentren de ver Así que no estupida de tarde son los laboratorios Los laboratorios bajo control Misión nuestra En principio está bien Pero yo no me fío de ver No, no, no No han querido nada Ni menos cuando por línea interna Estaba negociando por pasta el misil O sea, claro ¿Pasta y misil? Están negociando rollo ¿Dónde está? O 800 o 1.000 Y el misil es vuestro No sé cuánto Claro, negociando con el slip Y yo, yep Cuidado, eh Que a esto le estiera más la pasta Pues igual estaba ahí el Stalborg protegiendo Vamos Es que haces muy bien ¿Vas tú o me quedo yo? Sí, acércate, acércate Ahora ya, al siguiente movida Ya voy yo para allí ¿Seguro? Sí Pues, algo Y te vengaos Quítate de los rojos Yo estoy llegando Ah, sí 60 metros Quítate de los rojos ¡Joder cómo pesa esto! Hay que llevarlo al laboratorio. Todo esto. Están los simpáticos. Hay que limpiar y luego ir para allá. Vamos los cuatro, dejamos esto aquí. Dejamos el misión de aquí solo. Sí, ¿no? El que digan que salían, el que pidan dinero. Da igual, no hay compasión ahora. Los computamos automáticamente. Cuenta 20 segundos. Son stalkers, ¿no? Nos matarán. Yo me quedo en la base. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Si, 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 si. Ahora cae. Está tu máscara. Está el yayo allí. Cuidado, que ahí te tiene a tiro. Y se creía que no se había robado. A ti te ha matado con la última bala. Mira con tu. Mira con tu. ¿Qué? Hace calor, tío. Te ha matado con la última bala, ya no salían más. ¿Quién era el que estaba sentado aquí? La próxima vez, si te digo hace esto, hace esto. Yo soy el que se ha ido allí. Entonces él ha sido el que me ha empezado a disparar por las ramas. ¿Has sido tú? Yo soy el. Aquí contigo no sabía si estaba muerto o no estaba muerto. ¿Qué piedras? ¿Piedras? Habéis registrado a Berserker. Berserker llevaba como 10 kilos en piedras. ¿Piedras? No hace falta registrarlo porque es una putada. Coger todas las piedras. Berserker no entendió el concepto de que se puede esconder las cosas para que luego no te las roben. Eso es verdad. Él cogía piedras de ahí del boso. Pero, ¿Piedras? Es una puta cantera móvil. Si, si. Si no podía coger de nada más, tío. Estaba solo yo y estaba rodeado. Es que ni que le quitaran la mochilla. No estaba por ahí, tío. No sé, lleva la mochila ahí. No, Frodo hace rato que no lo vemos por ahí. No habéis hecho fotos a los objetivos ni nada, ¿eh? Mira, me arrepiento de lo he cogido ahí. ¿Hemos hecho fotos? ¿La microfilia? ¡Sí! ¡Dios! El Berserker me ha traicionado. Yo no respondo por Berserker. Berserker ya ha llegado un momento en el cual ya actuaba por conciencia propia. El Berserker nos ha traicionado. ¿Pero por qué? Si no se ha hecho nada. Nos ha llevado a la base enemiga de los traidores. ¿Dónde estaban todos? El enemigo atrás, el enemigo atrás. Sí, sí, a mí me has matado tú. Sí, lo has hecho. Eso no lo sabíamos nosotros. Cuando estaba a trabajo, que he salido yo por detrás de la base de ellos. ¿Tú con qué color ibas? Con el azul. Yo le he matado a todo lo que había allí. A todo lo que se movía por allí y le ha empezado a disparar. ¿Lo ves? Date una vuelta. Ha matado a uno de los suyos. Yo no. ¿A quién? Declaraciones. Estaba en campo enemigo y estaba yo solo totalmente rodeado. ¿Ah, si iba por detrás tuyo? Sí. Venga, Stalker, foto. A mí me he dicho. Dame un croqueta. He sacado tres. ¡Tres! ¡Eres tonto! ¡Tres iguales! ¡Pero cambia de posición, pedazo de inútil! ¡Pero cambia de posición, pedazo de inútil! ¿Cómo revisarías tú ahora? ¿Qué hay ahí? ¿Qué? No, no. Estaba totalmente rodeado. ¿Qué rodeado? Si no había ni Dios, los has matado todos. Yo qué sé. Mucho siempre. Y ahora es cuando digo... Se ha ido todo. No hay ni que cuestionarlo. Oye, ¿alguien me puede ayudar por aquí? Yo miro como... Sí, pues salte. A ver, a ver, mira. Nos ha matado a todos y se ha dejado cosas. Se ha dejado cosas. Se ha dejado esta pasta. Un walkie para contactarnos a alguien. Quédate con esto, ¿vale? Mira. ¿Y cómo lo llevo? Ya lo he visto. ¿Cómo lo llevo? No me cambia nada más. Quitaste la mochila a mi última acción. Pues te llevas la mochila. Luego me la devuelves. Toma. ¿Vale? Es igual. Eso, por un lado. También te podías llevar esto. Era valioso y portable. No pensaba yo que fuera a ser un tío tan guapo. Y ahora es cuando digo... Voucher. Si estabas solo y nervioso y rodeado, ¿qué quieres? No estabas rodeado. Los has matado a todos. Has matado a seis personas por los nervios. Vamos. Vamos.